Y he aquí otra de las obras famosas del binomio Piana Banzi, que Nelly Omar incorporara a su depurado repertorio, Canción a la Niña Muerta. Y con ella, la orquesta típica de nuestra emisora, dirigida por el maestro Ángel Domínguez. Canción por la Niña Muerta, al luto de su balcón, ayer se cerró la puerta, lloraba mi corazón. Tu pelo, tu pelo oscuro, tu risa que fue cristal, la luz del sol sobre el muro y el verde de tu parral, canción por la Niña Muerta, que nadie querrá cantar. Con un temblor de guitarra, dijo adiós el arrabal, en las esquinas rosadas, cruje tu ausencia percal. La luna del barrio viejo, hace un alto en el portal, y el charco se hace un espejo, donde se pone a llorar. Canción por la Niña Buena, que ya no veremos más, está entornada de pena, la puerta de tu saguán. La quise, la quise tanto, pero era triste y se fue. La llamo con este canto, y sé que no ha de volver. Canción por la Niña Muerta, que nadie podrá entender. Con un temblor de guitarra, dijo adiós el arrabal, en las esquinas rosadas, cruje tu ausencia percal. La luna del barrio viejo, hace un alto en el portal, y el charco se hace un espejo, donde se pone a llorar. Canción por la Niña Buena, que ya no veremos más. Se termina de escuchar a Nelly Omar, en la milonga de Sebastián Piana y Homero Manzi, canción para la Niña Muerta.